¿Cómo así te escuchan, Martín? Muchísimas gracias, Gabriela. Estamos en el barrio 10 de junio. Con mucha alegría ha sido recibido el Intendente, Mónica Rivera, también que vino desde Nación, la arquitecta Andrea Mercadoluna, el señor que es uno de los propulsores, diría yo, ¿no? El Intendente, mire, hacía las gestiones en Buenos Aires el Intendente y en vez de llamarle por ahí a Martínez, ¿no? Decirle, José, mirá lo que logramos, ¿no? Lo llamaba primero al señor. ¿Es así o no? La verdad, porque me consta... Hola, Gabi, ¿cómo estás? Hola. Me consta la preocupación, los años de haber estado luchando por esto y me consta también la necesidad que hay en el lugar de tener una obra de estas características. Por eso mi agradecimiento profundo a los que nos escucharon, a los que vinieron aquí y vieron que la necesidad era real y posibilitan que ahora estemos iniciando esta obra. Por eso es muy importante para nosotros que hoy nos acompañe Mónica, que es la jefa de gabinete del área de vivienda y hábitat, que es el programa nacional que nos permite llevar adelante esta obra, a las autoridades nacionales, desde el presidente de la nación, con quien estuvimos apenas asumidos, nos llamó a todos los intendentes de las capitales del país para decirnos cuáles son sus prioridades, qué es lo que les hace falta, cómo quieren que trabajemos. Y aquí estamos, a Rogelio Frigerio, a Domingo Amaya, que es el secretario de Vivienda, a los que nos escucharon y hoy posibilitan que estemos comenzando la obra y hacerle realidad un sueño de muchísima gente. Te comento, en estos tres barrios que abarca la obra hay más de 3.000 personas que viven en este sector. Casi 700 familias que viven a 1.500 metros del centro de la ciudad, pero que muchas de ellas no tienen agua, no tienen cloacas, no tienen pavimento en las cuadras. La mejora de la calidad de vida para ellos, que va a significar este programa, es realmente algo muy importante. Para nosotros, o para mí en lo personal, es el comienzo de la primera gran obra que desarrollamos en la ciudad de nuestra gestión. Así que íntimamente motivo de mucho orgullo, de un sano orgullo, con mucha humildad lo digo. Y ojalá podamos ir cumpliendo así, a lo largo de nuestra gestión, todos aquellos sueños, esperanzas, anhelos que tienen los vecinos de nuestra ciudad capital. Intendente, después seguimos. Vamos a cumplir con la gente, por supuesto, porque le tenemos que dar la bienvenida. Don Huerta también que está aquí, Mónica Rivera que vino desde Nación. ¿Esto es parte de lo que es, o mejor dicho, es ver en hechos la realidad del Plan Belgrano? Sí, es una de las obras del Plan Belgrano, que la ejecutamos a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, y con la Subsecretaría de Hábitat de la Nación, que está a cargo de la licenciada Marina Clemencewik. Así que, bueno, gran parte de todo este trabajo, de todo este desafío, realmente es todo ese equipo maravilloso de Marina y, bueno, Fredo acá es uno de directores nuestros del equipo, y la verdad que el trabajo, tengo que rescatar el enorme trabajo, el enorme esfuerzo, el enorme entusiasmo y compromiso de todo ese equipo de Hábitat con todas las jurisdicciones a nivel del país, y en el caso de acá de la ciudad de La Rioja, bueno, lo que han trabajado conjuntamente, municipio y la Nación. Así que, bueno, estamos aquí muy contentos. La verdad que creemos, yo creo que esto le va a cambiar la vida a la gente, y la idea es que, bueno, obras como estas son las obras que el presidente Mauricio Macri quiere llevar adelante, porque lo que el presidente está preocupado y ocupado es en mejorar la vida de todos los argentinos. Tenemos 12 millones de argentinos en la pobreza, y nuestro gran desafío es poder llevarles una mejor, un mejor vivir a todos ellos. Y, bueno, y en La Rioja cuente con nosotros todas las, no solo la ciudad de La Rioja, la provincia de La Rioja y todos los riojanos. Mónica, en su discurso usted decía que aquí no importan las banderías políticas, acá se está trabajando por la gente, por la necesidad de la gente. Esto se está implementando en todo el país. Incluso el propio intendente hacía mención de que en el momento que se estaban haciendo las gestiones en Buenos Aires, que continúan las gestiones en Buenos Aires. No se pregunta de qué partido político es. Sí, efectivamente es así. Es una instrucción del presidente. El presidente nos manifiesta permanentemente que acá la necesidad de la gente no tiene color político. Nosotros estamos para servir a la gente y no importa si son peronistas, kirchneristas, si tenemos que ir a solucionar porque a la gente no le interesa en definitiva si es peronista, si le interesa que le solucionen los problemas. Todos merecemos vivir mejor, todos queremos vivir mejor y nos merecemos tener un gran país. Así que estamos en eso juntos, trabajando con el presidente. Muchísimas gracias y bueno, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, don Huerta, contento me imagino, ¿no? Re, re, re contento con una situación así. Estos logros que están comenzando, gracias al señor intendente, su equipo técnico y Nación que nos supo escuchar por esta vez. Que esta es una gestión que ya venía desde el 2007 pendiente. Bueno, hoy se hace realidad y desde ya agradecemos a Nación con nuestro presidente Macri, lo cual nos sentimos, no es decir comprometerse con ellos, sino que agradecer el gesto de parte de ellos y a la vez nos sentimos comprometidos y comprometemos a nuestra comunidad también. Muchas gracias, bueno, ahí viene ya para continuar conversando con el intendente Paredes Urquiza, esta obra que va a ser realmente muy importante, es alumbrado, cloaca, canalización del canal, etc. Un montón de obras, intendente, le voy a poner el retorno, lo vamos a invitar que miro a la cámara. Bueno, lo voy a sacar un poquito de esto porque tenemos que hablar del ámbito político, discúlpeme. Viene bien el día, ¿no? Viene bien el día, lo terminamos bien. Pero lo podemos terminar, excelente, intendente. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa al final? Vienen las elecciones del Partido Justicialista dentro de poco tiempo. En las últimas reuniones no se lo vio en el partido. ¿No va a volver al partido? ¿Está conversando con la gente del partido? No, mire, yo siempre voy a estar dentro del Partido Justicialista, sea autoridad el mismo o no, porque yo soy peronista y voy a hacerlo hasta que me muera. Entonces, creo que dentro del Partido Justicialista, si hablamos de renovación de autoridades, tenemos que hablar no solamente de armar una lista, que una lista se arma de la noche a la mañana, nombres más, nombres menos. Yo creo que no se trata solamente de eso. Se trata de dialogar muy profundamente dentro del Partido Justicialista para lograr consensos que nos permitan saber a todos los peronistas cuál es el rumbo que vamos a tomar como Partido Justicialista, que además tenemos la responsabilidad de ser gobierno en la provincia y en todos los municipios. Ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar la provincia, qué provincia queremos para dentro de 10 años, dentro de 20 años, y qué estamos haciendo ahora para lograrlo. Cuál va a ser nuestra relación oficial como Partido Justicialista y como gobierno de la provincia con el gobierno de la nación, con los gobiernos de cada uno de los municipios. Qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con la educación. Que todos estos aspectos formen parte de un gran diálogo y de un gran consenso, de modo tal que sepamos los peronistas hacia dónde vamos y hacia dónde llevamos la provincia, porque somos los que tenemos el gobierno. Si logramos esto, si esto es lo que queremos para el Partido Justicialista del futuro, yo estoy. No importa el cargo, yo estoy. Ahora, si vamos a hacer una lista por hacer una lista, después nos vamos a la casa y seguimos cada uno en lo suyo, ¿qué sentido tiene? Esta es la diferencia que yo planteo. Ojalá, mediante el diálogo, mediante el consenso, podamos lograr objetivos de trabajo que sean comunes al pensamiento, no digo de todos, pero por lo menos de la gran mayoría de los peronistas. Yo lo voy a poner en un compromiso. Del 1 al 10, si usted tiene que calificar su relación política con el gobernador Casas y con el vicegobernador Brossetti. ¿Qué calificación le pondría? No venimos a calificarlo, pero me gustaría tener otro tipo de relación, porque la verdad, nosotros empezamos con un gran proyecto político que tenía por objetivo un trabajo conjunto entre la provincia y cada uno de los municipios. y yo veo que no estamos abondando en ese objetivo. Responsabilidades o culpas las tenemos seguramente todos, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, en el caso nuestro del municipio, porque necesitamos del gobierno de la provincia. Necesitamos su apoyo, su acompañamiento, su respaldo. ¿Se lo está dando últimamente?